Queridos amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy pero muy bien El día de hoy estamos probando el juego de Resident Evil 3, la demo Y pues no los quiero dar mucha información sobre este juego Yo no tuve la oportunidad de jugarlo en anteriores consolas Esta será mi primera vez, entonces pues, ¡vamos para allá! Ok, historia Pero si al final se puede diferir de este demo, no puedes guardar o cargar tu partida en este demo ¡Coño! Se ve que vamos a tener que acabar el juego hoy mismo Yo pensaba en grabarlo en dos partes o tres, pero ok, ya pasó Vamos a ver Esta señorita necesita ayuda No te me hace eso curioso No se te ha ocurrido preguntarle el nombre a esta señorita Es un operativo de élite del servicio de rescate de prácticas a las mujeres ¿Cuál es algo, valentine? Uf, valentine Uh, lastimado ¿Qué tal os va con eso? La ciudad es inaccesible, está aislada La mayoría de los cientos de miles de civiles acabarán muertos Ah, perdón, no muertos Qué bonitos labios tiene Mi escuadrón ha sufrido muchas pérdidas Mantenerlos con vida es todo lo que puedo hacer Puedes darles las gracias a tus jefes Sí Bueno, estamos haciendo todo lo posible Si pudiéramos poner en marcha este tren Podríamos evacuar a unos cuantos Pero necesitamos ayuda Mis hombres no pueden con todo Digo, y su rostro, su sonrisa Ya me enamoré, amigos Ya me enamoré Pero lo hago por ellos No por vosotros Eh, tranquila Todos queremos lo mismo Gracias, cielo ¿En dónde he escuchado esa palabra? Todos queremos lo mismo Toma Con esto estaremos en contacto Sé lo que es una gana Te viene hermosa Lo primero es lo primero Ok Tenemos que equiparte bien Vale Te lleva la superficie Habrá provisiones Hermosa Miren nomás Abril 3 Luz inébil Skrull Terminator Vale, vale Nos vamos a ver, queridos amigos Se ve muy bien Me recuerda al Resident Evil 5 Entonces, va bien, va bien Y si, eh Hola Nada que vaya a echar de menos No vale munición En el campo de batalla Si te quedas sin munición Tu arma vale menos que un Pimiento Si no quieres morir ahí afuera Métete Estas fórmulas básicas En tu maldita cesera Púlvora Púlvora de alta calidad Púlvora de alta calidad Ok Bueno, es que estoy listo Salid de ahí afuera Y uniros a la fiesta Vamos a darles de cenar A esos cabrones Pero eso sí Tened cuidado Convertirlos en el postre Simón Eh, munición Ok Vale Tenemos una pistolita Nada más Vamos por allá Es preciso ir por arriba Porque si no Yo estoy dando vueltas A lo wey Hola 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 ¿Hay alguien acá? Quiero unas triquetraca Tras Primera página del diario La iglesia mañana El 25 de septiembre Desimones bla bla Hay mucha información acá Así que ha sido ¿Quién está dando Sino fiesta? Bla 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 Info Las infos ¿Dónde está acá? Fútbol total Vale Vale Reactiva la subestación Vale Entonces hay que ir para Allá arriba A ver qué tal nos va Hola Uh Droga La droga Jejeje Droga Más droga Vale Pólvora Pólvora Ahí está Pam Hierba roja Vale Ay guay Me espantó Oloburgo Hola No 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 Pésimo No Me mordió Me mordió Joko no se muere O sea Yo ya hubiera muerto Ok Seré Jill Navajas locas Órale perro Órale ¿Vieron? Pésima puntería Amigos Pésima puntería F Bien Sigamos Oloburgo Que asco Vale Vale Vamos para allá Hola ¿No tiene lámpara esto? Ay no Jeje Este es el mapa Bravo Simón Ok Estaca esto Hola Oloburgo No 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 Si No Si Muérete bro Es que Perdón si Es que no me acomodo Vale Sigamos Hola verbo Que pedo Que pedo Que No Órale perro Remate Recuerdenlo Si alguien vio zombie land Recuerden Remate ¿Ves esa hermosura? Mira Oh Vi Que belleza Es un ángel Vale Vale Vamos para allá A ver que paso aquí Es una torre de transmisión Es la suma estación Tendrás que dar un rodeo Por un callejón Para llegar allí ¿Te refieres al que está en llamas? Jeje Pero seguro que tú La reina del hielo Podrás amanecerla Jó 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 No princesa No vayas por ahí Coño Ay güey No me vayas No me vayas Corre 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 güey Corre güey No seas mamón No por favor No 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 Ok Corre Corre Ya no tengo palas Jeje Le necesito esa palanca Güey ¿Dónde está esa palanca? ¿Allá arriba? Le dije No Pues en corto Vamos a A pasar esto ¿Hola? Más de esas cosas Vale Se escuchan Soniditos Alguien está comiendo Espale Órale Órale perro No ¿Y por qué no se le va la vida? Órale perro Otra mordida No puede ser Me van a matar Bueno Bueno No No Mi novia ¿Hola? Uy güey No Sin munición Sin munición Oh no me voy a matar Oh no me voy a matar Oh no me voy a matar Creo que ya Creo que ya No te levantes Tú no te levantes No te levantes No 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 Porque Hola Escucho pasos Ay güey Se levantó Ya güey Por favor Quédate Hola Hola Puedo entrar A cualquier Lado Sin Sin problema Hola Bien ¡Doy güey! Jejeje Quieto No Chale No 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 Manguera Vamos Uff No 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 lo tengo Una escopetita Estaría muy bien En seco En seco Abre la puerta No 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 puedo Por ahí No güey Ya no tengo Tanta vida Ay güey Ay güey ¿Por qué tú eres del otro lado? Joto Ahí está Pam Oh Acá estás Vamos 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 a descartar Adiós Popo Queremos la escopeta Aquellos amigos ¿La queremos? ¿Qué dice el público? Queremos la escopeta ¿Verdad? Ay Vale La la tenemos Es que De todas maneras No pensaba en agarrar la escopeta Pero mira Ay güey Coño Yo pensé que era el nemesis Les dije No manches No creo que entre por ahí Vámonos 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 Qué buen susto Qué buen susto Te la rifaste Fernando Usar Vale Pues vamos a abrir esto Lo tenemos Ya tenemos acá la escopeta Tuve que cambiar de cámara Porque se le acabó la pila A la otra F ahí Hola Pam Pam Gracias Muy buena Muy buena Buenísima Ah Qué es esto Vamos a abrir Luis Munición de escopeta Uff Chulada Eh Granada Granada de mano No me desgreso Era todo Hola Moscoro Ok No Me voy a quemar Ay güey Me espantó Hola No 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 Wey Está mamadísimo Corre 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 No No Me persigue Está atrás de mí Verdad Está atrás de mí No Me está mam Me está mam Me está mam Me está mam Corre 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 Abrele 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 No puedes pasar No puedes pasar Corre 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 Me va a matar Ah, que putas No No Me mató Continuar ¿Qué hago en estos casos? Ay, no, por favor No 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 me dejan salir de acá No No Estoy muy muerto No wey no Dos horas después Vamos Bien ya estamos acá Moco Solo burgo Wey ya Ay dios Uff Amigos que Que juegazo Que buen juego eh Que buen juego Este Pues si esta esta bueno Esta entretenida la historia Yo pensé que pues ya íbamos a hacer algo Después de esto No se este Que siga en corriente el tren o algo asi por el estilo Pero pues nos encontramos con Con este tío Y pues bueno queridos amigos hasta aquí el video del día de hoy Espero que les haya gustado Se hayan entretenido y también se hayan asustado conmigo Pues díganme si les gustaría más de estos videojuegos Más a la historia de Resident Evil 3 Pues nada Muchas pero muchas gracias por Por ver el video y nos vemos en la próxima Cuidate Chao ¡Atihan! 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 ¡Suscríbete al canal!